¡Largaron! ¡El premio es de Magui! Salen muy agrupados los competidores, asume la delantera el número uno, medio cuerpo de ventaja sobre el 3, en la tercera ubicación por dentro queda el 3, más atrás el 11, el 10, el 2, el 8, el 9, el 12, cierra la marcha el competidor número 5. Descontado los primeros metros de la prueba, ahora el 13 saca un cuerpo y medio de ventaja sobre el 3, en la tercera ubicación queda el 2, más atrás el 10, más atrás el 8, el 11, el 5, pasan por los 600, ahora el 13, pequeña ventaja sobre el 2, en la tercera ubicación por dentro espera paso el 3, más atrás el 10, el 8, el 12, el 9, el 7, el 11, el 5, cierra la marcha el 1 y los competidores están ingresando al tiro derecho final. Último 400 metros para el disco, ahora el 3 saca un cuerpo de ventaja por dentro, en la tercera ubicación viene muy rápido el número 2, por dentro se manda el 8, faltando 200 metros para el disco, ahora el 3, pequeña ventaja sobre el 8, que insiste por fuera, la tercera ubicación viene rápido el número 10, faltan 220 metros para el disco, domina el 8, pequeña ventaja sobre el 10, que insiste en el final, pocos metros para el disco, el 8, 8, 10 y 12 en ese orden, cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.